A mi me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche a llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted. A mi me pasa lo mismo que a usted, a mi me pasa lo mismo que a usted. Porque se sigue en el caño, el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mi me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue en el caño, el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa, Y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mi me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue en el caño, el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. También se sigue en el caño, la puerta, me espera lo mismo que a usted.